Música Tenemos reuniones creativas donde fabricamos entre todas los talleres que luego llevamos a los clubes de prostitución. Música Damos a conocer la realidad que hay en muchas mujeres para sensibilizar a la sociedad. Música Ofrecemos acompañamientos para las mujeres en situación de prostitución, ya sean para consultas médicas o jurídicas o como un apoyo más personal. Y así dando un poquito de miso y más. Música En las salidas a clubes y pisos contactamos con las mujeres en situación de prostitución y hacemos talleres sociosanitarios con ellas. Música 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 Música